¿Cómo y qué chequear en una fuente stand-by en televisores de PCB única, genérica, que entrega 0 voltios? Aquí son varias las cosas que lo pueden causar y que se pueden hacer. La primera de ellas es descartar una sobrecarga o cortocircuito que haga que se bloquee. ¿Que se bloquee quién? La fuente stand-by. Para descartar esa posibilidad bastará con medir la impedancia de la carga, es decir, medir con el ómetro cuántos ohmios mide en el punto donde medimos el punto stand-by y si encontramos un valor bajo en ohmios será un claro indicio que hay una sobrecarga o incluso un cortocircuito, razón por la cual la fuente se protege. Vamos a hacer la simulación, vamos a hacer la medición de cómo está en este caso. De antemano sabemos que esta main está bien, pero vamos de otra manera a hacer la simulación. Lo colocamos en modo resistencia inicialmente, podemos incluso colocarlo en modo ohm, alarma y nos vamos al pin 8 de la memoria. Pito un momentico y se fue. Vamos al otro. Aquí. Lo mismo. Pito un momentico y se fue. Ese pito es mientras se carga la fuente. Como vemos no tiene, no tiene cortocircuito. Vamos a ver en ohmios cuánto me mide. Está midiendo punto 703, pero este lo tenemos en la escala de, a ver, de kilos. Tenemos 800 ohmios. Por lo tanto entonces no tenemos corto, que sería una de las condiciones. Si tenemos un corto, pues lo que sigue será ubicar el componente en corto o de bajo resistencia. Una herramienta altamente recomendada por nosotros para estos casos de buscar cortocircuitos es el SIC, C y C. Esta herramienta que usted mismo puede ensamblar, nosotros le enseñamos a ensamblarlo, si no lo tienes, es la ideal para estos casos. Aunque conozcas de otros métodos, no pase por alto nuestra recomendación. Porque son efectivos, son fáciles de implementar, no hay riesgos, no se requiere de nada más que lo que ahí recomendamos. Si al medir con el ómetro la medida no es tan baja como en este caso, como para determinar que hay un cortocircuito, el paso a seguir será ubicar la fuente como tal, es decir, los componentes implicados en el conversor de CDC de donde provienen esos 3.3 voltios. ¿A qué nos referimos con conversor de CDC? Nos referimos a un pequeño circuito electrónico que normalmente recibe un voltaje mayor que reduce a uno menor, por ejemplo, que recibe 5 voltios y lo reduce a 3.3. De hecho, por eso se le llama step down, que traducido lo podríamos definir como paso abajo o un paso abajo. Su estructura y aspecto físico puede variar, pero en la práctica nos hemos encontrado con dos diseños. Uno con un circuito integrado de tres terminales similar al conocido regulador reductor 7805. Veámoslo en esta tarjeta. En esta tenemos varios, por ejemplo, aquí vemos uno. Este es uno, tiene tres terminales y tenemos otro. Por acá tenemos otro también. Estos, estos dos. Pero no es raro, no sería raro si en un momento dado encontramos, por ejemplo, uno de estos haciendo un mismo papel, tiene aspecto de transistor, pero bien pudiera ser un regulador integrado, como el 7805. De acuerdo, esa sería una forma física de identificarlos. Estos los vamos a ver acompañados con un par de capacitores a la entrada y otro para la salida. El segundo es con un circuito integrado de seis o más terminales acompañado de una bobina, un diodo, unos cuantos capacitores y resistencias. Conocer y reconocer sus estructuras no implica mucho esfuerzo y facilita el poder ubicar y comprobar en pocos pasos y minutos el conversor implicado y chequearlo. Vamos a darle un adelanto, por ejemplo, aquí en este caso, aquí tenemos un circuito integrado de seis pines, aquí vemos una bobina, vemos unos capacitores y en algún punto puede haber un diodo. De aquí de momento no lo veo, por lo pequeño, pero podría estar el diodo ahí. Aquí vemos otro circuito integrado, también muy especial, tiene seis terminales. Vemos una bobina al pie de él y por algún lugar debe haber un diodo. De esos los detalles los vamos a ver en las siguientes videoclases, donde les vamos a enseñar las estructuras de estos dos tipos de fuente. La parte interna, interior, los componentes más importantes a tener en cuenta y cómo comprobarlos, cómo chequearlos, incluso cómo repararlos. Así que entonces lo esperamos en esas próximas videoclases.